Sabroso Y esto es directamente desde Ciudad Neza Dice Ya, ya, ya Esto es de otro grande Y dice Ya, 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 ya Sabroso Bailé la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Bailé la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Y vamos a bailar Cumbia callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Vamos a bailar Cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Y una vez más, vaya que pacho, sabroso, sabroso, sabor, sabor Vaya Santiago y Melanie, sabroso y dice E, A, E, A Hoy en Titanio TV, usted pacho Peque Vaya para la familia Rivera Vaya para Bailarinas LD Hoy con Grupo, que pacho Mave y Andy Baile la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Baile la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Y vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Y eso es el sabor Y vamos a bailar Una callejera Y vamos a gozar Que se baila donde quiera Vamos a bailar Una callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Vaya para Angie Sabroso Y se va el tema Se va